El Jardín Hermanos Perales, en el Aoncho de la Rana de Pedregal, en otra conmemoración más del Grito de Independencia, a esta hora presentamos... A los grandes valores del canto, el verso y la poesía panameña, son ellos. ¡Gracias! 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 ¡Cielo! ¡Cómo no! ¡El mundo, hombre! ¡El mundo se puede! ¡Ey! ¡Ay, que la melena bella! ¡Ay, que la mujer bonita! Mi vida, yo soy el tuyo, yo soy el tuyo, mi vida ¡Ay, que la mujer bonita! Esta es la primera vez, esta es la primera vez Que canto en este lugar Y hoy me voy a presentar con entusiasmo y con fe Aquí estoy, ya yo llegué de una u otra manera Pero decirles que hiciera así Como ustedes ven, con Salomón y Rubén Haremos esta cantadera El gracioso de Atalaya, Alfonso Ramos Y también estará con ustedes La figura de... El locutor tiene una pereza muy grande, habla ¡Nambe, dijo tío! Eso es como cuando uno está dando clase a los alumnos Que le dicen, la historia de... Y ellos responden Vamos a ver, me quedan más volumen Porque nos llevan, vamos por debajo de los instrumentos Y andamos con siete días de resfriado y fiebre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va a cantar al compás Celebrando una vez más El grito de independencia El sabio de la décima, Salomón Moreno La guitarra del mesano, Tony Navarro, José Quiroz El violín del profesor René del Rosario El violín del profesor René del Rosario El violín del profesor René del Rosario